Visita guiada Hola Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo andan? Un beso ¿Cómo te llamás? ¿Genaro? Yo te veo ahí ¿Y vos cómo te llamás? Agustina Agustina ¿Cómo se portan ustedes dos? ¿Maso? Gena Bien Bueno, muy bien Todo el verbo jugamos Todo el verbo jugamos Todo eso es mi escuela Y hoy así le he cantado ¿Y acá qué tienen en la huerta? La huerta Muy bien En realidad el invernáculo Es... Acá tienes arvejas Sí En realidad el invernáculo Estaba con los palos en mal estado Entonces el año pasado se tuvo que sacar Entonces en las jornadas de los padres Vinieron otra vez y lo volvieron a armar Entonces este año está como nuevo Un mundo por delante El sol juega en el patio La lluvia en la ventana Alegría triste Buenas tardes Buenas tardes Qué quietud ¿No? Sí Y vamos como a hacer una entrevista A ti Vamos a hacerte preguntas Totalmente emocionante Totalmente emocionado Y hacía mucho Que había pasado por acá Yo me senté en esos bancos también Aunque no parezca Pero bueno En los mismos lugares Pero no en las mismas mesas No, han cambiado las mesas Pero bueno Bueno, pregunten lo que quieran Yo soy Lucas Y le quiero preguntar a Valentín ¿Cuál era la materia que más le gustaba de la escuela? Me gustaba investigar La escuela Digamos por llamarse Bélgica Me gustaba Iba a la embajada Buscaba libros Y los actos ¿Puedes explicar lo que era la embajada? Bueno Como se llama Bélgica Acá había una representación Diplomática del país Que estaba en Punta Carretas Y tenía mucha conexión con la escuela Venían las autoridades en aquella época y demás Y se hacían actos Y bueno Nos regalaban libros Había un intercambio bastante fluido Y a mí me gustaba ir a la embajada Ir a buscar libros Estudiar sobre Bélgica Y por qué Esa zona Y qué era Bélgica Y demás Y bueno A las maestras les gustaba Lo que Mi investigación Y bueno Sacaba voz Un reito importante ¿Tú tenías el favor de escribir una clase En el pizarrón? Ahí en el pizarrón Bueno Yo En mi época había tiza Con rojo Yo les decía hace un ratito Que para mí hay una palabra Que es fundamental Y que es Exactamente Yo creo que La frase para mí Que podría reducir esto Es Leyendo Tú creas La forma De ver El Mundo Valentín Volvemos La dirección Volvimos a la dirección De tu escuela La escuela pública Guarda una memoria De cada uno De los alumnos Que han pasado por ella A la hora de formarse La idea es que En esta visita guiada Cada uno de los alumnos Tenga tiempo De agradecer Totalmente Esa grandeza de los niños Que Que se construye La escuela pública Ese tejido Que siempre hubo Y que debe seguir existiendo De todos Solidarios Y codo con codo No Luz Quanta historia Hábitan los triunfones Cuánta vida, sueños e ilusiones De saber, se revisan las paredes En los días, se recrean los sueños de la noche Mi escuela tiene algo de casa Tiene algo de hermanos, tiene algo de plaza Mi escuela es un libro firmante Los primeros amores, un mundo por delante Y así, la escuela gratuita es el más poderoso instrumento para la práctica de la igualdad democrática Y así, la escuela gratuita es el más poderoso instrumento